Una gente de doble moral, y era el que operaba administrativamente el gobierno de Macupana, y hoy presidente del Congreso. Ellos son los de triple moral, porque si roban, si mienten, si presionan al pueblo. Esos son los personajes como los que tienen de vida en el Congreso Vista, como Rafaelías H. Cabrales, que ahí hacen, como que no lo ven, pero sí hacen una persecución a la gente que gobierna. Por eso, pero qué hacer, dirigentes, porque finalmente todo queda mediáticamente en las acusaciones. Estamos hablando de que impieres la ley, hay los mecanismos, ya no hay que hacer tanta reforma. Pero es que tarda las 18, 19, 19 años.